las dos partes. Participan en sesión de trabajo integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica. Fue una reunión atípica en el crucero de las calles Sufragio Efectivo y Rodolfo Elías Calles. Los regidores exigen a la empresa ESNA terminen las obras de las calles Jalisco y Sufragio Efectivo. Pues yo sí quisiera hacer un llamado, sinceramente y de manera muy respetuosa, que se trabaje de una manera mucho más orientada a las necesidades reales de la ciudadanía, porque esto nosotros ya estamos cansados de ver y quisiéramos ver de dónde van a obtener los recursos, si están bajando sus gastos o los están inflando, de dónde verdaderamente va a salir el dinero para que pongamos la ciudad medianamente aceptable. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo, acepta la responsabilidad y aclara que el retraso se debe a la falta de recursos que buscará para dar solución para concluir la obra, y declaró además que deben ser más contundentes y la compañía ESNA sea más responsable, igual que la SCT, con el compromiso real de entregarla. Quiere decir que vamos a tener que entrar en una situación emergente para buscar esos recursos y poder hacerlo porque la ciudad no se va a quedar así. Las entrecalles es un caso de esos, es un caso de que la SCT y la compañía han bajado alcances, han bajado, entonces ahorita en la situación que está por un proceso constructivo, se están haciendo el par vial primero y después se tiene que ver las entrecalles. Ahorita vuelvo, lo repito, soy reiterativo. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.